Asesinan al rey de las cárceles de Guatemala y a 12 personas más. El capitán guatemalteco Bayron Lima, conocido como el rey de las cárceles, y que estaba en prisión por el asesinato en 1998 del obispo Juan Gerardi, fue asesinado este lunes en el penal donde estaba recluido junto a otras 12 personas. Fuentes oficiales reconocieron que la riña entre dos grupos rivales se inició con el lanzamiento de una granada contra Lima por el control de la cárcel Granja Penal Pavón, ubicada en el municipio capitalino de Freijanes. Una de las primeras hipótesis que se baraja es que el atentado fue ordenado por el narcotraficante Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, quien cumple una pena de 820 años de prisión por la matanza de 16 turistas. De los 13 fallecidos y a la espera de que se realicen las autopsias, cuatro fueron decapitados, uno calcinado y tres murieron por heridas de bala. Y al menos otras 10 personas que no fueron identificadas resultaron heridas en este ataque, en el que se vieron implicados unos 25 reclusos, que serán trasladados a otros centros penitenciarios en los próximos días. Al menos 125 personas, entre ellas niños y mujeres embarazadas, se encontraban en el interior de la cárcel visitando a sus familiares, aunque todas fueron evacuadas gracias a un operativo en el que participaron un millar de agentes, entre policías, guardias y militares.